Porque arrancamos tu programa favorito Las cosas y el ponerse a operar Yo de hecho fui con él por una mala praxis que me hizo un médico, que en su momento era el número uno en Argentina, que se llama Grilly, por ahí lo conoces No Me hice las lolas y me quedó muy mal, y él me las arregló O sea, con tratamientos Y él acá tenía un quirófano habilitado, operaba en un hospital, en una clínica Yo fui a su consultorio en Puerto Madero Ajá, ¿y dónde operaba él? No, eso no sé, porque yo nunca me operé Ah, no te operaste, te arregló de otra manera Está bien, está bien, no, porque viste que hay cirujanos Pero La Torre es un cirujano muy conocido acá en Argentina Pero eso es lo raro, él no ocultaba que lo operaba en Los Ángeles O sea, si él estuviera haciendo algo ilegal, no diría nada pero lo decían los móviles Bueno, pero esto es taxativa la ley y por eso fue investigado fue detenido Ahora tiene Tiene una denuncia Tiene seis denuncias Ah, seis denuncias Por haber hecho procedimientos para los cuales no está habilitado Pero uno, claro, eso por un lado Y uno encima por presuntas lesiones Eso, ahí vamos Una hubo quejas Ese es el caso ¿Dónde los ojos? Yo me confiaba en él, eh Mirá que yo no iba de canja O sea, yo pagaba Y no sé No puedo creer esta noticia ¿Qué te pasa con esto? ¿Está bueno saber eso? Porque digo... Sí, estoy shockeada Primero Obviamente me genera también desconfianza Es una persona que me cae muy bien Le tengo mucho cariño a él y a su esposa O sea, no lo puedo creer Pero bueno, la justicia dirá ¿Qué sé yo? No sé No puede haber sido simplemente un descuido porque la casta contiene la licencia acá en Argentina Exacto Claro Y de hecho, bueno Es la primera vez que surge esto Siempre fue, como dice Santiago Visto como el cirujano bueno De hecho, yo hablé con gente de su familia Ha operado a gente de su familia Con cirugías Si fuera tan trucho O sea... No, aparte realmente es médico No se prestaría a atender a gente de su misma sangre Me parece a mí, ¿no? A mí lo que me dicen es que Fue un traspapelero Que se perdieron unos papeles Que justamente los que están tratando de resolver Los abogados de él Los que tiene allá en Estados Unidos Y los que tiene acá en Buenos Aires Porque sostienen Que él está habilitado para poder operar Aparte hace más de 10 años Creo que se fue a Los Ángeles Sí Él estaba súper instalado allá Hay una situación Es que de un día para el otro Desapareció Se volvió a Estados Unidos No supimos más de él ¿Y qué hizo con el consultorio de acá? ¿Lo cerró? ¿Lo cerró? ¿Lo vendió? Lo cerró Hay algo llamativo en su... Era en el Faena me parece Ah, en el Faena En el Faena era Él muchas veces hablaba Y se quejaba como de la situación del país Como que ya estaba cansado de vivir acá en Argentina Por ahí se fue por el simple hecho De que quiso cambiar de aire Él estaba... Tenía manera de instalarse rápidamente allá en Estados Unidos Rápidamente, Facu, o tenés que revalidar el título ¿Cómo es? Pues yo creo que hay profesiones que vos no vas a otro país y él hace ejercicio No hay convenio, no hay convenio, no hay convenio, si uno lo googlea al día de hoy No hay convenio de convalidación inmediata de título de medicina de Argentina a Estados Unidos No lo hay Ahí va Hay que estudiar un montón de materias y hay que rendir un examen que él no hizo Para mí... Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!